Si un camino no está asfaltado consistentemente, invita al accidente. Si la temperatura del agua no se mantiene consistentemente por debajo del punto de congelación, no podemos saltar en una piscina. Puede que tengamos los adolescentes que en vez de estar dándole amor, los estamos mal educando por nuestra inconsistencia. Y uno de los mayores enemigos de la consistencia es el no. El no pero sí. El no pero se olvida y luego es sí. El no negociable donde dices que no. Tu hijo o hija llora, te da pena y es sí. No tener el valor para mantener un no, es como una enfermedad para tu autoridad. Imagínate si no fuéramos consistentes con la luz roja del semáforo. La pregunta es, ¿le estás poniendo un pare? ¿A tu hijo?